Hola, soy Cayetano Núñez, profesor de Derecho del Trabajo de la Universitat de València y pertenezco al proyecto Innovagen. Voy a hablar sobre docencia, perspectiva de género y prevención de riesgos laborales. Enfocar la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales tiene que ver, desde luego, de manera primaria, en cómo se aborda el conocimiento de esta materia, tanto a nivel general como a nivel jurídico, que es específicamente mi campo. La transmisión de ese conocimiento va a depender, por tanto, de si se hace un abordaje, una reflexión desde un punto de vista neutro y, por tanto, va a depender de cómo esté elaborada la norma o si se hace un estudio o una investigación incorporando, de un modo innato, la perspectiva de género, que no es cualquier cosa porque, en el fondo, responde a una necesidad de terminar con la discriminación de la mujer en el trabajo y, por tanto, para conseguir la igualdad efectiva. Desde este punto de vista, no es igual que yo haga una transmisión de lo que la ley plantea, lo que el derecho preventivo plantea, sin darle ninguna perspectiva o si yo hago un análisis estableciendo una conexión entre la ley y la realidad, en este caso, la realidad que discrimina a la mujer en el trabajo. Yo puedo plantear que hay obligaciones de evitar riesgos psicosociales que afectan a todas las personas que trabajan, pero, evidentemente, la mujer que trabaja por razón de la doble jornada, por razón del techo de cristal, por razón de la brecha salarial, tiene una serie de factores adicionales, exclusivamente femeninos, que generan un mayor riesgo de padecer enfermedades psicosociales. Yo puedo plantear la exclusión de las personas que trabajan en el hogar familiar y dejarlo ahí, y es un dato importante, pero puedo decir que esas personas son, que es un trabajo feminizado, que son mayoritariamente mujeres. Y, por tanto, que a ese colectivo de mujeres trabajadoras, de por sí precarias, se le añade una precariedad, una desigualdad de trato que tiene todas las trazas de ser discriminatoria y, por tanto, dar un salto cualitativo en materia de análisis jurídico. Yo creo que, más allá de cómo cada quien pueda abordar sus estudios y transmitir el conocimiento, es importante no perder de vista que hay una guía en la docencia, que son los planes de estudio, que no dejan de ser parte de las políticas públicas educativas. Y creo que los planes de estudio están obsoletos, no incorporan los ejes transversales y no incorporan la perspectiva de género. Creo que es importante una revisión inmediata con objeto de incorporar a esos planes de estudio los principios y valores democráticos con los que construir la sociedad del presente y del futuro. Muchas gracias por su atención.